Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando, quiere que lo ponga en cuatro mil Cuatro de la mañana En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo